Yo quiero compartir con ustedes de forma completa lo que dijeron Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, claro, antecedidos por participación ciudadana en el reconocimiento que le dieron por el Día Internacional contra la Corrupción, que es cada año, era el viernes pasado, fue participación ciudadana, capítulo de transparencia internacional. En el mundo entero, en cada país, se escoge alguien, una persona, un ciudadano o una institución que simbolice la lucha contra la corrupción. En este caso, escogieron a dos fiscales que están en procesos judiciales de alto perfil en República Dominicana contra la corrupción administrativa, contra la corrupción pública, y que supone un nivel de riesgo y de presiones más altos que si fueran casos de ladrones famílicos o delincuentes comunes. Les voy a dejar con lo que ellos dijeron, incluyendo a la representante de participación ciudadana, Miriam Díaz Santana, cuando leía un poquito y después lo que ellos dicen, que aluden varios elementos, el compromiso, la corrupción, el daño que hace, el trabajo en equipo, las consecuencias que genera para los fiscales ese trabajo y lo que está pasando actualmente con decenas de casos en República Dominicana. Nos dan una idea de hacia dónde se encaminan todos esos procesos el año próximo. Así que les dejo con esto. Yo me siento a verles también. Considerando que el logro de un ministerio público y de una justicia independientes son objetivos de alto interés nacional, fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el restablecimiento de la confianza pública en los valores y principios que conforman las bases de nuestra nación. Considerando que en poco más de dos años, el equipo de fiscales encabezado por la magistrada Jenny Berenice Reynoso y el magistrado Wilson Camacho, han realizado un trabajo extraordinario y valiente, instrumentando numerosos expedientes que han sometido a la justicia a centenares de personas acusadas de conformar gigantescas redes de corrupción administrativa y delincuencia organizada, que actuaban amparadas en el poder y ante la inacción y complicidad de los órganos responsables de investigar, perseguir y condenar estos crímenes contra el pueblo dominicano. Por tanto, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana otorga a Jenny Berenice Reynoso y a Wilson Camacho el reconocimiento a la integridad y la lucha contra la corrupción 2022 como un estímulo a todos los magistrados fiscales que desarrollan un trabajo tesonero en favor de la justicia y de los más altos intereses del pueblo dominicano. Santo Domingo, 9 de diciembre del 2022. La corrupción pública es un delito que corroe, destruye y drena el patrimonio de una nación desde los cimientos mismos del Estado. Afecta el desarrollo económico, social y el bienestar de los pueblos, impactando temas esenciales para su desarrollo como la educación, la salud, el empleo, la libre competencia e impacta negativamente en la inversión extranjera y deja a los países con sus gentes subvergidos en el atraso y la pobreza. Kofi Annan definió la corrupción como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho. Da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. La corrupción es un flagelo canceroso que castra nuestras posibilidades de desarrollo. Siempre deberíamos preguntarnos cuántas víctimas deja un acto de corrupción. ¿Cuántos actos de corrupción puede promover una sola muestra de impunidad? He dicho en otras ocasiones que la carrera contra la corrupción en la impunidad no es de velocidad, es de resistencia. No podemos pretender mover las fronteras de la impunidad sin obstáculo de todo tipo. Por ejemplo, en un momento el Poder Judicial alegaba que no podía castigar la corrupción porque los casos no llegaban a los tribunales, lo cual era cierto. Cuando los casos llegaron, alegó que no llegaron con pruebas suficientes, lo cual podría ser cierto en algunos casos, pero discutible en otros. Pero ahora que los casos llegan con pruebas suficientes, alegan que es demasiada, muy técnica, compleja y sobre muchas personas. Como si las pruebas y los involucrados en un caso fueran la consecuencia de la creatividad del fiscal y no la dinámica delictiva que se está investigando. En fin, siempre hay una excusa para favorecer lo procesado por corrupción. Y cada quien sabrá ante el espejo que pondrá su rostro para que los refleje la historia. Ya lo cantó Pablo Milanesa. La historia lleva su carro y a muchos los montará. Por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Es una realidad que en República Dominicana hay que sobreprobar cuando se trata de casos de corrupción. Ya lo veíamos en el video, en alguna de nuestras participaciones en los procesos penales. En estos procesos, desde naturaliza y tergiversa al extremo, se ha creado un estándar irracional y metafísico para mantener abiertas las puertas de la impunidad. Hagamos algunas preguntas. ¿Dónde están las sentencias de principio jurídico en materia de corrupción? ¿Dónde están las sentencias, al menos buena, sobre corrupción? ¿Dónde está el contenido pedagógico de las decisiones sobre corrupción? ¿Cuál es el mensaje que nos transmiten estas decisiones? ¿A qué se apuesta? El cuidado y la cobardía suelen estar presentes al momento de juzgar casos de corrupción. Se suele temer castigar a miembros de espacios de poder que luego pueden decidir el futuro del juzgador. El operador del sistema de justicia tiene que aplicar la ley, aunque luego se la cobre. Una cosa es segura, la historia nos ha de evaluar a todos. Cuando eso suceda, cuando la historia pase balance desde el Ministerio Público, procuraremos tener la conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido. La corrupción en nuestro país no es nueva, eso lo sabemos todos. A pesar de que en las mediciones de cada año quedábamos en los peores lugares de los países con más corrupción, en la agenda de la dirigencia política el tema siempre estaba ausente, o solo era utilizado con fines exclusivamente políticos. Esa es una realidad innegable. Las oficinas de los fiscales no se caracterizaban precisamente por tener como prioridad las investigaciones de corrupción. Ver un caso de corrupción en los roles de los tribunales era una especie de elefante blanco. Y cuando solían ser llevados en alguna excepción, por lo general, los imputados terminaban beneficiados con la juriprudencia de la corrupción. Frase que acuñé a partir de la realidad que viví en el 2005 en ocasión del caso conocido como educación y no me refiero a la investigación que tenemos en la actualidad en curso. Reitero un caso del 2005 que conocí entonces siendo fiscal adjunta en Santiago, pero volví a vivir esa misma experiencia en el 2010 con el caso de aduanas y en el 2014 con el ex ministro de Obras Públicas, en el que el imputado terminó con un archivo y la fiscal terminó siendo acusada. En todos estos casos hice una búsqueda de la juriprudencia y el resultado fue decepcionante. Lo que encontré fue una jurisprudencia que en términos generales estaba llena de cambios de criterios, de inocervancia a los estándares de valoración de la prueba y de una irracionalidad tan palpable que hacía evidente que el resultado no había sido producto de un error judicial o una justificada variación de criterio del tribunal. Debo reconocer que estos criterios por lo general solo tienen aplicación para el caso de corrupción. No existían antes y no permanecen para otros. Espero que en un momento no muy lejano podamos ser capaces como sociedad de hacer un análisis objetivo de esta realidad, no necesariamente en el marco del clásico y entendible escenario de contradicción que son los tribunales. Es pertinente preguntarnos por qué no nos atrevemos a debatirlo desde la academia o las escuelas de derecho. Quizás porque nos daremos cuenta de que la realidad es que somos uno de los países con leyes sustantivas y procesales más beneficiosas para la corrupción. Y para eso es suficiente hacer un breve ejercicio de derecho comparado, por ejemplo, con Colombia y otros países de la región. Por las funciones que habíamos tenido dentro del Ministerio Público, desde el 2005 intentamos llevar algunos de los casos de los escasos procesos de corrupción que se dejaban en la Fiscalía, ya que es sabido que los casos de corrupción se llevan por una Procuraduría Especializada. Por eso comencé desde muy temprano en mi carrera a sentir lo que implicaba llevar un caso de corrupción. En el caso de Aduana, en ese momento se entendió que era una afrenta atreverme a judicializar un proceso en el que había hijos de connotado dirigente del entonces partido de gobierno. Nunca olvidaré que unas horas después de haber realizado los allanamientos de ese caso, un alto dirigente político se animó a presentarse a mi despacho de fiscal de Santiago y textualmente me dijo, pero tú no sabes qué has hecho, tú sabes a quién ha allanado. Esto no es un error, es una afrenta imperdonable. Y tú no tienes la fortaleza ni el arraigo político porque ni siquiera sabes buscar un voto. Cosa en la que tenía razón. No sabía buscar voto, pero sí instrumentar el proceso. Y me dijo, pero si no solicitas medida, quizá yo pueda evitar que el partido no te la cobre. Mi respuesta fue simple. No se preocupe por mí, pero si en algo usted quiere ayudarlos, puedes recomendarle que busquen buenos abogados, porque nuestra investigación ha recabado muchas evidencias. Como sabía el nivel de presión que tenía el caso, opté por subir con mi equipo a la audiencia para el conocimiento de la medida de cohesión en la que pedimos 18 meses de prisión preventiva y complejidad, la cual fue otorgada por el tribunal al entender la calidad de la investigación que habíamos realizado. Esa conducta de convertir al fiscal en objetivo de los poderosos intereses que muchas veces afectan una investigación de corrupción, hoy día sigue vigente, pero con mucho más poder y recurso que lo que se tenían en el 2010. Eso es algo que este equipo, bajo la dirección de la Procuradora General Miriam Germán Brito, a quien reconocemos y agradecemos estar al frente de nuestra institución, tiene más que claro. Como dijo Gandhi, no vamos a disculparnos por hacerlo correcto. Para el 16 de agosto del 2020, la PEC era un equipo de apenas seis fiscales, sin recursos y con las manos atadas para investigar la corrupción. Una realidad que no era novedosa, pero que había indudablemente impactado, se había impactado por el hecho de que la corrupción había penetrado al Ministerio Público hasta su más alta instancia. en un vergonzoso entramado corrupto en el que desde adentro se persiguió a los fiscales que no accedieron a ser parte de ese esquema. La corrupción desde el Ministerio Público nos la cerró y dañó mucho, pero la hemos reconocido, perseguido penalmente y judicializado conforme a lo que establece el Estado de Derecho. Y se sigue investigando, a diferencia de otros que prefieren ocultarla bajo el cliché de que cada cuestionamiento es populismo penal. Pero tenemos claro que no es populismo penal, es corrupción y la obligación es detenerla y tomar la medida de lugar. Lo otro es complicidad por omisión. El que no quiera que lo cuestione ni rendir cuentas no puede ser servidor público. Recientemente cuestionamos a un procesado y le decíamos, le preguntábamos por qué accedió a pagar soborno y por qué no había denunciado la extorsión. Y esta persona respondió, ¿a quién usted quería que le denunciáramos que nos estaban extorsionando y exigiendo un pago de soborno si lo estaba haciendo el propio Procurador General de la República? Esto pone de manifiesto que si bien es cierto todas las manifestaciones de corrupción son terribles para cualquier país, la que viene de la Administración de Justicia tiene un impacto devastador para toda la sociedad. cuando el que está llamado a hacer cumplir la ley usa su poder para violarla en su ejercicio lacera profundamente el objetivo de la justicia. En la lucha a actuar contra la corrupción debemos reconocer que el Poder Ejecutivo nunca ha intervenido en nuestro trabajo y que de hecho se han establecido recursos especiales al Ministerio Público para fortalecer la lucha anticorrupción. Eso no lo agradecemos porque es su obligación. A pesar de que todavía tenemos muchos desafíos por delante, somos conscientes del equipo que tenemos en la actualidad al que la Procuradora Magistrada Miriam Germán Brito le permitió convertir el auditorio de la Procuraduría General de la República en espacio de investigación. Hoy no tenemos auditorio en la Procuraduría pero sí tenemos un fuerte e inédito e indetenible equipo de investigación. La forma en que nos hemos trazado estas investigaciones es partiendo de la realidad de que en República Dominicana como decía mi compañero Wilson Camacho en los casos de corrupción debemos sobreprobar las imputaciones algo que sumado al hecho de que cada caso implica interrogar a cientos de personas analizar miles de perfiles rastreo financiero y societario de cientos de compañías. Esa es la razón por la que muchas veces nos tomamos un tiempo que algunos consideran excesivo pero los casos están listos cuando lo están. Lo que sí ustedes pueden tener la seguridad es que el Ministerio Público no ha parado una sola investigación ni lo hará. Quiero pedirles la anuencia a todos los presentes para que me permitan nombrar a algunos de los miembros del equipo de mujeres y hombres que han hecho posible estas investigaciones aunque las enunciaciones siempre suelen ser injustas Mirna Rosa Alba Aurelio Rosa Rosa Isabel John Evi José Miguel Wagner Arolin Elvira Endinson Jonathan Ernesto Alexi Marinette Elizabeth Yensi Andrés Luisa Yudelka Emanuel Wendy Miguel Carlos Eduardo Héctor Elaine Zureli Miguel Ramos Joana Miguel Cruz Melvin Pedro María Solivares Di Mercy y con ellos a todos los miembros del equipo Gracias del arma por el enorme sacrificio por trabajar sin horario por mucho día alcanzar a ver el alba en las oficinas o realizando alguna diligencia de investigación después de decenas de horas seguidas de trabajo por poner los objetivos por encima del obstáculo Gracias como ciudadana y como fiscal y a su familia no solo las gracias les pedimos comprensión y perdón pero esto no es por nosotros es por ustedes es por el país es por todos porque este equipo ha tenido que cambiar su forma de vida hoy día tenemos que saber con quien conversamos a donde vamos con quien nos juntamos que hacemos o planificamos nuestra vida personal todo eso se ha visto y seguirá profundamente impactado por este trabajo en el que pasamos la mayor parte de nuestros tiempos pero no lo vemos como un sacrificio sino como una responsabilidad ante el país junto a ustedes aspiro a lo que nos dice Joaquín Sabina caramba que ser valiente no salga tan caro que ser cobarde no valga la pena en el futuro de la lucha anticorrupción es necesario plantearnos la necesidad de la modificación de la lucha